La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 28 de mayo del 2018 lunes de la octava semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza demos vítores al señor aclamándolo con cantos antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos demos vítores al señor aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos demos vítores al señor aclamándolo con cantos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía demos vítores al señor aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras demos vítores al señor aclamándolo con cantos durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso demos vítores al señor aclamándolo con cantos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno en el principio tu palabra antes que el sol ardiera antes del mar y las montañas antes de las constelaciones nos amó tu palabra desde tu seno padre era sonrisa su mirada era ternura su sonrisa era calor de brasa en el principio tu palabra todo se hizo de nuevo todo salió sin mancha desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha nuevo el canto de los pájaros porque habló tu palabra y nos sigues hablando todo el día aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada como una espada de fuego en el principio tu palabra llénanos de tu presencia padre espíritu satúranos de tu fragancia danos palabras para responderte hijo eterna palabra amén qué bueno es el dios de israel para los justos antífona del salmo 72 primera estrofa qué bueno es dios para el justo el señor para los limpios de corazón pero yo por poco doy un mal paso casi resbalaron mis pisadas porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados para ellos no hay sin sabores están sanos y engreídos no pasan las fatigas humanas ni sufren como los demás por eso su collar es el orgullo y los cubre un vestido de violencia de las carnes les resuma la maldad el corazón les rebosa de malas ideas insultan y hablan mal y desde el alto amenazan con la opresión su boca se atreve con el cielo y su lengua recorre la tierra por eso mi pueblo se vuelve a ellos y se bebe sus palabras ellos dicen es que dios lo va a saber se va a enterar el altísimo así son los malvados siempre seguros acumulan riquezas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué bueno es el dios de israel para los justos su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza antífona del salmo 72 segunda estrofa entonces para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana si yo dijera voy a hablar como ellos renegaría de la estirpe de tus hijos meditaba yo para entenderlo pero me resultaba muy difícil hasta que entré en el misterio de dios y comprendí el destino de ellos es verdad los pones en el resbaladero los precipitas en la ruina en un momento causan horror y acaban consumidos de espanto como un sueño al despertar señor al despertarte desprecias sus sombras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza para mí lo bueno es estar junto a dios pues los que se alejan de ti se pierden antífona del salmo 72 tercera estrofa cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior yo era un necio y un ignorante yo era un animal ante ti pero yo siempre estaré contigo tú tomas mi mano derecha me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra se consume en mi corazón y mi carne por dios mi herencia eterna si los que se alejan de ti se pierden tú destruyes a los que te son infieles para mí lo bueno es estar junto a dios hacer del señor mi refugio y proclamar todas tus acciones en las puertas de sion gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para mí lo bueno es estar junto a dios pues los que se alejan de ti se pierden que dulce al paladar tu promesa señor más que miel en la boca primera lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 8 pablo pide una colecta en favor de jerusalén hermanos os queremos dar a conocer la gracia de dios que hace se ha manifestado en las iglesias de macedonia pasaban por una dura prueba de escasez y sin embargo su rebosante gozo y su extremada pobreza culminaron en la riqueza de su libertad porque según sus posibilidades de esto soy testigo y aún por encima de ellas nos pedían espontáneamente y con mucha insistencia la gracia de poder participar en este servicio en favor de los fieles de jerusalén y fueron más allá de los que esperábamos ellos mismos se pusieron a disposición primero del señor y luego de nosotros porque esa era la voluntad de dios ante este resultado rogamos a tito que según había comenzado antes llevase también a feliz término entre vosotros esta obra de caridad por lo tanto así como sobresalís en toda clase de carismas de fe de discurso de ciencia en toda obra de celo y en la caridad que hemos puesto en vosotros sobresalís también en esta obra de generosidad no es una orden que os doy sino que movido por el interés por los demás quiero comprobar lo sincero de vuestra caridad bien conocéis dice el ejemplo de liberalidad de nuestro señor jesucristo que siendo rico se hizo pobre por vosotros para que os enriquecirais con su pobreza esto no es más que un consejo que os doy y viene muy bien a vosotros que desde el año pasado sois los primeros no sólo en poner manos a la obra en la colecta ahora interrumpida sino también en la voluntad de llevarla a cabo terminad pues ahora la obra comenzada que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda ahora su realización según vuestras posibilidades cuando la voluntad está pronta es bien recibida con lo que se tenga no se mira a lo que no se tiene no se trata de que vosotros paséis escasez para que otros tengan holgura sino de que haya equidad en estas circunstancias que vuestra abundancia remedie la escasez de aquellos y que su abundancia alivie vuestra indigencia y así hay equidad dice a este propósito la escritura el que mucho recogió no tuvo de más y el que poco no anduvo en escasez gracias doy a Dios porque ha puesto en el corazón de Tito este mismo interés por vosotros porque no solo acogió nuestra invitación sino que solicito como el que más por propia iniciativa se dirigió a vuestro lado junto con él los enviamos a otro hermano nuestro que se ha ganado las alabanzas de todas las iglesias en la difusión del evangelio y no solo esto sino que por voto común de las iglesias de Macedonia ha sido designado como compañero de nuestros viajes en esta obra de caridad obra que llevamos entre manos para gloria del mismo Señor y prueba de nuestra buena voluntad así tratamos de evitar que nadie nos critique por estas abundantes limosnas que vamos recogiendo pues procuramos el bien no solo ante Dios sino también ante los hombres os enviamos con ellos al otro hermano nuestro de cuyo interés y celo hemos tenido pruebas bien claras en tantas ocasiones en esta se ha mostrado mucho más solícito por la gran confianza que tiene en vosotros por lo que se refiere a Tito sabéis que es mi compañero y colaborador en el apostolado entre vosotros los demás hermanos nuestros son delegados de las iglesias son gloria de Cristo así pues lo esperan las demás iglesias hacedles demostración de vuestra caridad y demostráteles que son verdaderos los elogios que de ella hicimos responsorio bien conocéis la liberalidad de nuestro señor jesucristo que siendo rico se hizo pobre por vosotros para que os enriqueciera con su pobreza se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo para que os enriqueciera con su pobreza con su pobreza segunda lectura del tratado de san ambrosio obispo sobre los misterios renacemos renacemos del agua y del espíritu santo que es lo que viste en el bautisterio agua desde luego pero no solo agua viste también a los diáconos ejerciendo su ministerio al obispo haciendo las preguntas de ritual y santificando el apóstol te enseñó lo primero de todo que no hemos de fijarnos en lo que se ve sino en lo que no se ve lo que se ve es transitorio lo que no se ve es eterno pues como leemos en otro lugar desde la creación del mundo lo invisible de Dios su eterno poder y divinidad son conocidos mediante las obras por esto dice el Señor en persona si no me creéis a mí creed a las obras creed pues que está allí presente la divinidad vas a creer en su actuación y no en su presencia de donde vendría esta actuación sin su previa presencia considera también cuan antiguo sea este misterio pues fue prefigurado en el mismo origen del mundo ya en el principio cuando hizo Dios el cielo y la tierra el espíritu leemos se cernía sobre las aguas y si se cernía es porque obraba el salmista nos da a conocer esta actuación del espíritu en la creación del mundo cuando dice la palabra del Señor hizo el cielo el espíritu de su boca de su boca sus ejércitos ambas cosas esto es que se cernía y que actuaba son atestiguadas por la palabra profética que se cernía lo afirma el autor del génesis que actuaba el salmista tenemos tenemos aún otro testimonio toda carne se había corrompido por sus iniquidades no permanecerá mi espíritu en el hombre dijo Dios porque no es más que carne con las cuales palabras demostró que la gracia espiritual era incompatible con la inmundicia carnal y la mancha del pecado grave por esto queriendo Dios reparar su obra envió el diluvio y mandó al justo Noé que subiera al arca cuando menguaron las aguas del diluvio soltó primero un cuervo el cual no volvió y después una paloma que según leemos volvió con una rama de olivo ves como se menciona el agua el leño la paloma y aún dudas del misterio en el agua es sumergida nuestra carne para que quede borrado todo pecado carnal en ella quedan sepultadas todas nuestras malas acciones en un leño fue clavado el Señor Jesús cuando sufrió por nosotros su pasión en forma de paloma descendió el Espíritu Santo como has aprendido en el Nuevo Testamento el cual inspira en tu alma la paz en tu mente la calma responsorio derramaré agua abundante sobre el suelo sediento y torrentes en la tierra seca derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua el agua que yo le dé se convertirá en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua oremos dirige Señor la marcha del mundo según tu voluntad por los caminos de la paz y que tu iglesia se regocije con la alegría de tu servicio por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios hermanos oyentes soy el padre Mauricio Loaiza de los misioneros marianos en León Nicaragua les doy la bendición desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio el Señor esté con ustedes un fuerte abrazo para todos ustedes oyentes de hora con el corazón radio que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén